En mi fin de ver no eres tú, para vivir los dos por aquí, no me veré. Por el cielo si amaré, hasta tu amor, me abren los ojos por aquí. Por el cielo si amaré, hasta tu amor, me abren los ojos por aquí. Yo sé que siempre estás allí, allí, nunca he hecho para mí, siempre he hecho nada para mí, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. ¡Aplausos! 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 Gracias.